¿Tú crees que esos artistas tienen necesidad de ir a lavarle la cara a la dictadura? ¿No tienen necesidad, Cede? Ustedes hablan muy fácil porque están ahí para eso, pero nadie se pone en los zapatos de los cantantes. ¡Eh! ¡Se tostó! ¡Se va a tirar! Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme, con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino Una masa que se hace enotar La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes de revolución Mecetan la batalla y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución Mecetan la batalla y a Cuba ponle corazón Quiero a todo el mundo dándole like al canal de Jóvenes en Revolución, compartiendo el directo Quiero a todo el mundo suscribiéndose al canal, dándole like a la página de Facebook, en Twitter y en Instagram Porque esto es patria o muerte venceremos Y vamos con todo Y todos con Jóvenes en Revolución El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se reunió la noche de este domingo en Luanda, capital de Angola, con una representación de colaboradores cubanos de diferentes sectores Aquí estamos por solidaridad Estamos por solidaridad desde que en el año 65 se conocieron el Che y Neto Y después posteriormente Neto conoció a Fidel Y esa larga historia de amistad también es un momento crucial para la patria angolana Neto le pidió a Cuba que les apoyara en la defensa del país Y es verdad que fue heroico, fue heroica, fue épica La labor cubana, la operación Carlota Las batallas que distinguieron esa epopeya como fue Cuito Canabale Pero también ha sido muy heroico lo que se ha hecho en materia de colaboración A partir de los postulados de Fidel que vimos al inicio de este encuentro Y que ustedes son protagonistas también De esta otra etapa que también ha sido épica ¡Vienen las yeguas! Porque mañana vas a salir hablando también de Leinier, estoy seguro ¡Ah, Leinier, Leinier! 346 minutos más tarde Y Leinier, tú puedes tener temas pegados y toda esa cara Pero has perdido mucho, has perdido mucho ¿Y a ti qué te importa? Sí familia, como ven estaremos hablando del festival en el Cayo Santa María Pero principalmente de cómo fueron censurados los artistas Pero censurados por la mafia miamense Censurados por la dictadura miamense Y para comenzar y ponernos en contexto Escuchemos lo que estuvo diciendo Leinier hace un tiempo atrás sobre venir a Cuba Se va a poner interesante Claro, seguro que al escuchar esto La gusanera aplaudió a Leinier Seguro pensaron Leinier dice eso porque el gobierno cubano no lo deja entrar a Cuba Pues no, no es como lo pensaron gusanitos No puede según él venir a Cuba Porque sabe muy bien las censuras que recibiría al poner un pie en nuestra isla Y por si no nos creen Ahora mismo se lo vamos a demostrar Porque como todos saben Durante su concierto en el festival El cantante Tecachi comentó que Leinier estaba en Cuba Y automáticamente saben lo que pasó Pues miren esto No pasaron ni dos minutos Y la yegua cañón estaba poniendo este post que ven en pantalla Con un video muy pero muy sugerente familia Veamos el video y nos dicen después Que les recuerda Eso me suena Me suena Laura Pausine ha estado en Cuba Detatada con la seguridad del estado Y como dice el cartel Vamos a plantarle a Laura Pausine Y a los Bambam también No hagas caso de lo que dice esa vieja Que es una pesada Eso es de gente muy cochina Si familia Claro que el video de Otaodio incitando a romper los discos de la música de Leinier Es más de lo mismo que siempre han hecho todos ellos con quienes no hacen lo que les piden Entonces, ¿Dónde está la verdadera dictadura? ¿Quiénes son los verdaderos censuradores? ¿Quiénes son los verdaderos doble moral? Porque todos sabemos que mientras Otaodio no vivía de la política Era el primero en venir a gozar a Cuba Ahí están viendo las imágenes del concierto que fui a ver a los Bambam A la Cecilia en La Habana Un concierto maravilloso donde me dedicaron canciones Corearon un coro que decía Hola Otaola Vamos a ver si los escuchamos Súbanlo por favor Y como era también de esperar familia ¿Qué más le ha sucedido a Leinier por visitar Cuba? Pues nada más y nada menos que ya le comenzaron a suspender varias presentaciones en Miami Incluyendo un concierto para fin de año que tenía previsto Eso tuvo que doler Nada familia, una vez más queda revelada la verdadera dictadura y quienes son los dictadores Y para que vean a otro subnormal que hoy dice una cosa y mañana otra Aquí les dejamos con el ultranormal Primeramente lo vamos a ver atacando a Leinier por venir a Cuba Y después recordaremos a hace unos años atrás Cómo pensaba acerca de los que atacaban a los artistas que venían a cantar del pueblo cubano En este caso estaba refiriéndose a los que atacaron a Laura Pausini Que comience la función ¿Tú crees que esos artistas tienen necesidad de ir a lavarle la cara a la dictadura? ¿No tienen necesidad, Cede? Ustedes hablan muy fácil porque están ahí para eso Pero nadie se pone en los zapatos de los cantantes Porque nunca van a quedar bien con nadie Mira, mejor van a quedar bien como hizo ella Van a quedar bien con el pueblo Eso, 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 eso Los artistas que están pegados Pueden cantar donde quieran y pueden hacer su música, lo que sea Pero cuando te citan que tú sabes que eso es de la dictadura Tú dices que no, Cede Lo que pasa es que siempre hay Las personas que quieren coger popularidad A costillas de todas estas cosas Porque al final ni sienten ni padecen Porque cuando tú te pones a pensar Coño, el pueblo disfrutó un concierto Eso no me lo esperaba No, porque después dicen No, que yo soy, yo soy músico Yo no tengo nada que ver con política Sí, pero vas a mamarse a ver yo el festival Porque vuelvo y repito Somos unos habla mierda Eso es verdad Lo malo es que te diste cuenta un poquito tarde Al que le guste bien y al que no también Somos unos habla mierda Hablando cosas que no sabemos No es que te paguen Es que ir allí ya te vendiste allí Ya ir allí te vendiste No todos los cubanos Pero una buena parte somos malagradecidos Porque nada más pensamos en eso En el gobierno, en la política, en mil cosas No pensamos en el pueblo que disfrutó eso La verdad, las cosas como son Porque yo creo que ustedes no quieren Ustedes quieren liberar la tierra de Cuba Pero el pueblo no, ¿verdad? Porque el pueblo disfrutó eso Me pido pero no dicen nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Y me siento la de ver Pero mi cara de Cuba No lo veo ni muriendo Y me siento el mismo ni muy caro Dale, dale Que yo quiero una noche más Pues dale, dale Que en la disco te haré Pues dale, dale Que yo quiero una noche más Pues dale, dale Que en la disco te haré A eso se le llama una victoria Nadie puede derrotarme Bueno, vamos a seguir escuchando las estupideces Que dice el zapingo este Y Lenier Tú puedes tener temas pegados Y toda esa cara Pero has perdido mucho Has perdido mucho Fue a regalarle música Al pueblo que ustedes quieren liberar Y también se quejan ¿Con quién va a quedar bien? Explíqueme ¿Con quién va a quedar bien? Con lo que hizo ella Con el pueblo Muy interesante ¿Cuánto te costó tu vergüenza, Lenier? Criticamos los de allá Pero muchos nos parecemos Porque no aceptamos la realidad Ahí Lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí Pero hay que tener un poco de vergüenza Y por cierto, familia ¿Se acuerdan que comenzamos Con el pájaro loco hablando, verdad? Porque mañana vas a salir hablando También de Lenier Estoy seguro ¡Ah, Lenier, Lenier! Pues mira, pájaro loco Te vamos a dar un consejito Aprende a hablar Porque si aparte de ser pésimo comunicador Sin carisma ninguno Si a pesar de eso También mete las pifias ortográficas Estas que vamos a mostrar Vaya Que en cualquier momento Le quitamos el primer puesto De la normal a ultra Y te lo vamos a tener que dar a ti Miren esto, familia Entonces aquí hay una vergüenza Contra dinero Hay algo aquí Que se está moviendo por atrás Y mañana Lo que pasa es que estoy Va preparándolo Pero yo ¿Qué dijo? Ha dicho Lo que pasa es que estoy Va preparándolo Pero yo Va preparándolo Y espérate Que aún no has visto nada ¿Y hay que decirle las cosas En la cara A todas estas personas? Por supuesto Porque si no Se lo decimos nosotros ¿Qué dijo? Ha dicho Que si no Se lo decimos nosotros Que aprendas a hablar, coño Eso digo Y bueno Como todos estos gusanitos Lo que les duele Es que el festival Se hizo Y con tremenda acogida Por el público Que allí concurrió Los dejamos con el chalu Familia Y para que se acabe el abuso Se hizo El festival De Cayo Santa María Un éxito Total Vale Odi Todo la televisión Que lo que debemos hacer Y mirar Es Cada cubano En cualquier lugar del mundo Que esté Es tratar de llevar un poco De amor Y unirnos más Y cada cual hacer Lo que sabemos hacer El mensaje mío Que quiero que todo el mundo Lo sepa Y es un mensaje Mío Personal Demostrar A todos los cubanos A todas las personas Que de una forma u otra Hemos salido hasta De nuestro país Buscar que nos den la posibilidad De hacer Lo que nosotros sabemos hacer Y no hay mejor Persona para hacer algo En su país O en cualquier lugar del mundo Que el mismo Ciudadano de ese país Yo quiero que ustedes sepan Que el mensaje Que yo quise Hacer llegar A miles de cubanos Fue De que nosotros Podemos Llevar Alegría A cualquier cubano Más Que cualquier italiano Francés Español Que están Hace más de 60 años Liderando el turismo En nuestro país Nosotros podemos Hacer Cualquier cubano En cualquier lugar del mundo Puede aportar Un granito de arena A su propio país Y creo Que este fue Mi mensaje A eso se le llama Una victoria Nadie puede derrotarme Hasta la vista Compay Más de la vista Más de la vista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu libera con la papaya. Eh, 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 eh... Eh... Jejeje... Vesana... 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 No diréis nada, no os entendería ¡Se lo congana! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!